Si estás retornando de un viaje o estás próximo a viajar, esta información es para ti. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus que produce infección respiratoria aguda y puede ser mortal. ¿Cómo se transmite? Este virus aún está siendo estudiado y están por determinarse los detalles sobre su transmisión. ¿Cuáles son sus síntomas? Son muy similares a los de una infección respiratoria común. Por eso mantente alerta si presentas fiebre y escalofríos, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida y sensación de falta de aire. Si durante tu viaje o al retornar al país presentas alguno de estos síntomas, acude al establecimiento de salud más cercano. Recomendaciones para evitar el contagio. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón al menos 20 segundos. Cúbrete la nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable. Evita tocarte los ojos, nariz o boca sin haberte lavado correctamente las manos. Evita el contacto directo con personas que presenten problemas respiratorios. No te automediques. Gobierno del Perú. El Perú primero.